Bien amigos, vamos con más información. Tenemos un invitado internacional. Internacional es de España, está por primera vez en nuestro país y viene a presentar un espectáculo de primer nivel. Hablamos del bailador del momento, que ha estado además en distintos países de la región, Eduardo Guerrero, quien trae un espectáculo que hace honor a su nombre. Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo. Bienvenido a nuestro país. Muchas gracias. Vienes por primera vez con un espectáculo que condensa un poco en cómo te inspiras a partir de tus movimientos, a partir del cuerpo, con un mensaje que empodera y que tiene este homenaje a la mujer. Sí, bueno, Guerrero ya sabéis que es mi apellido, me llamo Eduardo Guerrero. Y bueno, es ese homenaje a las mujeres que han pertenecido a mi vida, principalmente mi madre, que fue la que me trae al mundo. Luego, seguidamente, aparece mi abuela, que es la persona que con seis años me regala mis primeros zapatos de baile y me anima a empezar a estudiar flamenco. Luego, seguidamente, he tenido maestras como Eva Yerbabuena, Rocío Molina o Aida Gómez, que han sido directoras de sus propias compañías y yo era su primer bailarín. Entonces, también tenía muy buen contacto con ellas. Luego, mis amigas, he tenido grandes amigas en relación a la mujer y con ellas he aprendido mucho. Con las mujeres creo que hoy en día están alzando la voz, hoy en día están caminando con mucha fuerza. Ya lo hacían desde hace mucho tiempo atrás, pero hoy es cuando parece que se le está escuchando, parece que pueden decir lo que piensan, con totalmente toda su libertad. Y bueno, Guerrero, no es que se venga a unir a esa moda que ahora mismo todo el mundo habla del feminismo, porque el feminismo es un espectáculo que se crea en 2017. Y bueno, es un espectáculo que no habla en ningún momento de la violencia de género, no hay ningún tipo de maltrato, no hay ningún tipo de gesto que perjudique a la mujer. Es totalmente todo lo contrario. Guerrero habla de las cosas bonitas de la mujer, de sus sentimientos, del momento de dar a luz, del momento de querer a las parejas, de compartir, de miradas, de sonrisas. Y es un agradecimiento también, me imagino, a partir de estas mujeres que, ya lo comentas tú, marcan de alguna u otra manera tu vida, las directoras que han surgido a lo largo de tu carrera, y eres muy joven también. Y tienes una carrera interesante en el sentido de que estás recorriendo distintos países y que vienes a presentar un espectáculo que, claro, condensa el movimiento, el cuerpo, las guitarras, y también voces que van a estar presentes en este espectáculo. Sí, bueno, este espectáculo me acompañan tres voces femeninas, son Anabel Rivera, Samara Montañé y Mai Fernández. Son tres cantadoras gaditanas que, como digo, hacen el papel de la mujer en esta obra. Ellas participan durante todo el tiempo de la pieza, están en total interacción conmigo, transitan por la obra, bailan conmigo, me cantan, me arropan, me visten, me desnudan. Son todo en la obra, ¿no? Es ese hilo rojo que une mi camino con el suyo, ¿no? Con el de las mujeres. Luego hay dos guitarras que son Javier Ibáñez y Juan José Alba, que son los que han creado esta banda sonora preciosa para este espectáculo. Desde el principio dijimos que queríamos una banda sonora, no queríamos que fuera un número tras otro consecutivo, sino que la música también perteneciera a la obra y que cada imagen que ocurriera del espectáculo Estuviera acompañada, ¿no? Estuviera acompañada de esa música que identificara ese momento. Ahora, tú has estado en Montevideo, no sé si vas, pero para Chile también, distintos países de la región lo comentamos. ¿Cómo ves el tema del flamenco? Estamos hablando de una danza que es patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿Cómo se viene desarrollando en la región, por ejemplo, el público, la recepción? ¿Cómo lo has percibido? Es verdad que aquí se siente muy parecido a España. No sé si por el clima o por la sangre caliente que tenemos, que no hace falta explicar mucho más que la gente lo siente. Descubre que hay esa espontaneidad que también ocurre en España. Esas personas que gritan, que te jalean, que te animan, te sueltan ole o qué arte tienes, que eso es muy típico en los españoles y cuando lo recibes aquí es como... Tenemos muchas más cosas en común de las que pensábamos. Y es verdad que, como dices, es como jugar en casa. Al final, la gente que viene al teatro viene a disfrutar del arte y el que no lo conoce descubre un maravilloso mundo y el que lo conoce viene a enriquecerse más todavía. Bueno, además el espectáculo que vas a tener este fin de semana, 6 y 7, es en un escenario espectacular, como es el gran teatro nacional, por la logística que tiene, por el espacio maravilloso. Hablábamos antes de la pausa de las similitudes que tiene, por ejemplo, esta danza con algunas danzas como la nuestra. Hay una asociación de flamenco muy importante en el Perú que se llama Alma Gitana, que está liderada por Lourdes Carlin. Ella ha comentado un poco las similitudes que hay, por ejemplo, entre la danza española y el festejo, la elegancia que se tiene de alguna u otra manera entre estas dos danzas. Y la pregunta que te voy a hacer va con respecto a un instrumento que es bandera, el cajón peruano. El cajón peruano. ¿Cómo has fusionado este instrumento a lo largo de tus diversos espectáculos? Bueno, el cajón aparece por manos de Pago de Lucía, fue el que lo introduce dentro del flamenco, y a raíz de ahí se integra tanto en nuestra danza que nos hemos dado cuenta que si no existe el cajón de percusión, ya percutimos nosotros mismos, pero al final hemos encontrado esa base que nos arraiga tanto a nosotros. Entonces estamos viendo ahí en imágenes. Mira, hay un cajón, hay un yendé, y en el fondo es que hay mucha conexión, ¿no? Porque nosotros utilizamos nuestro zapateado para percutir, pero al final tenemos la base de la percusión y del percusionista que siempre va marcando esos tiempos donde tú puedes jugar con el ritmo. Bueno, los ritmos que son necesarios, ¿no? Porque es como el movimiento de todo el cuerpo. ¿Cómo ha sido tu preparación? Los comentas que haces desde muy pequeño, seis años, tu abuela marca de una u otra manera el inicio de esta prodigiosa carrera. ¿Cómo se viene desarrollando el flamenco como tal? Entendemos que los géneros van variando, que salen nuevas modas, y en el país hacemos un gran trabajo para rescatar nuestras raíces, rescatar nuestro patrimonio a través de la danza, a través de la música. Porque en España, ¿cómo es la situación? Ya, como bien has dicho, yo empecé con seis años, no conocía nada del flamenco, era un niño que no había tenido ningún tipo de contacto, ni en la familia, ni nadie de mi entorno había trabajado con el flamenco, ni conocíamos nada de lo que era este arte. Pero yo entré con seis años y realmente descubrí que era mi mundo. Que entré con seis años y tenía clases en martes y jueves, y lloraba porque el lunes y el miércoles no iban a clases. Entonces mis padres tuvieron que apuntarme en una nueva escuela a aprender, lunes y miércoles, y al final solo me quedaba el viernes libre, y decidí que quería seguir aprendiendo, y me apuntaron en Sevilla. Al final le tomas un cariño a esto, que cuando lo decides tomar como profesional, sabes que has entrado en el juego del flamenco y que eres incapaz de salir, cada vez quieres más, cada vez necesitas descubrir otras músicas, necesitas descubrir otras danzas, incorporar otros movimientos a tu cuerpo, y en el fondo te paras y dices, ahora me toca escuchar a mí mismo, me toca escuchar lo que mi corazón quiere que yo cuente. Y al final te aúnes a la tradición y a la vanguardia actual, que es para mí la forma de bailar el guerrero. E ir innovando cada vez, a través de cada espectáculo. Eduardo, hazme invitación a nuestro público, ¿por qué tendrían que ir a ver a este espectáculo que ha recorrido distintos escenarios y que por primera vez llega a nuestro país? Bueno amigos, me gustaría invitaros el día 6 y el día 7 al Gran Teatro Nacional a disfrutar del espectáculo Guerrero. Es un espectáculo que no va a dejar indiferente a nadie, es un espectáculo que llega por primera vez. Me abro los brazos para acogeros a cada uno de vosotros, invitaros y deciros que vengáis, que vais a vivir la experiencia más bonita del flamenco que hayáis podido disfrutar. Os mando un beso y os espero el sábado día 6 y el domingo día 7. Y ya lo decimos en un escenario maravilloso. Gracias por acompañarnos, Bailador Español, que presenta Guerrero, Bailador del Momento. Y sin duda va a ser dos noches maravillosas para todos los seguidores del flamenco, esta danza patrimonio inmaterial de la humanidad y para los que quieran descubrir también un poco más de esta danza. Eduardo Guerrero está con nosotros, gracias por acompañarnos, nos vemos en otra edición.